¿Qué tal mis vales? Por aquí andamos de nuevo, por aquí les voy a dejar este corridazo que acabo de componer. Ya me había propuesto que no iba a hacer más corridos que hablaran sobre la política, por cuestiones que algunos ya conocen como lo del corrido del gasolinazo, algunas cuestiones no muy favorables que hubo por ahí, pero creo que este corrido vale la pena sacarlo, espero que les guste, lo apoyen, lo compartan. Este corrido dice así. La guerra sucia ya acaba de comenzar, ya la manada está empezando a atacar, pónganse al tiro mexicanos, no se dejen engañar. Primero dicen que es peligro a la nación, dicen que va a sacar narcos de la prisión, mentira será que está en riesgo el poder de la nación. Y el viejo sistema está en la cuerda floja, está a punto de acabar, solo es cuestión de esperar, ya es el tiempo de cambiar. Hay que analizar propuestas y ver la mejor opción, hoy con López Obrador, me lo dicta el corazón. Está en sus planes terminar con la pensión, de unos cuantos sin medida de ambición, y lo mejor de todo que va a combatir la corrupción. hará refinerías en todo el país, para así nuestra gasolina a producir, no olvídense que vaya a privatizar este yeliz. y el viejo sistema está en la cuerda floja, está a punto de acabar, solo es cuestión de esperar, ya es el tiempo de cambiar. hay que analizar propuestas y ver la mejor opción, voy con López Obrador, me lo dicta el corazón. Ahí quedó por ahí, espero lo apoyen, lo compartan, denle like y dejen en sus comentarios qué tal, qué tal está el corredito, y por ahí estamos. ¡Gracias a ver!